El Concierto Radiónica Es un proyecto de comunicación, de convivencia, de diferentes géneros sonoros Escucho Radiónica hace 7 años Me gusta porque le dan la oportunidad a las nuevas bandas nacionales Podemos escuchar nuevos sonidos Y pues obviamente estoy esperando y contando los días Para poder asistir al nuevo Concierto Radiónica Concierto Radiónica 2013 en la ciudad de Medellín Con la agrupación The Clocks El grupo Peligrosos Los Nepentes de Medellín, rock duro Y por supuesto, Los Superlipio de Cali Con una propuesta también de avanzada Para Bogotá tendremos Árbol de Ojos Los Petit Fellas Tendremos a Los Ciegos Ordomudos Una agrupación importante en la historia del rock colombiano Ahora que por fin eres libre De Bruces a mí De mi tortura me rescataste Las 1280 almas Tendremos a Brand Brouwer Freak desde Alemania Una agrupación muy importante en la electrónica internacional Y finalizamos con Messier Periné Esta agrupación colombiana Que definitivamente ha demostrado que un mercado independiente Puede generar opciones muy importantes de emprendimiento Y obviamente acompañada de mi buena calidad sonora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!